Rutas expeditas al sur de nuestro país, esto nos amplía el sargento Jorge Poli, vivo desde la terminal bimodal. ¿La gente va a poder viajar de manera normal al sur del país? Buenos días, es así, puesto que nosotros no tenemos ninguna información eficiente de los bloqueos correspondientes. La información que hemos recibido de la policía caminera es que todas las rutas están expeditas. ¿Qué pasa con Villamontes, Yacuiba? ¿Los posibles donde se podían reactivar los bloqueos en las últimas horas? Es así, por los medios de comunicación nos hemos enterado, pero hasta el momento nosotros como tránsito bimodal no tenemos esa información. ¿Las flotas están llegando de manera normal a Tarija, a Villamontes, Yacuiba? Así es, las flotas que salieron anoche han llegado con total normalidad y las flotas que vienen de allá también están llegando con total normalidad. ¿Cuál es la instrucción que se le da a las empresas que brindan el servicio de transporte interprovincial? Por el momento no hay ninguna instrucción. A no ser que tengamos ya la información eficaz, pues ya se le dará a conocer a las empresas para que puedan suspender las salidas. Perfecto, muchas gracias. Venimos por este sector también con las personas que les venden boletos. Señora, ¿han llegado las flotas de manera normal ya a los destinos, en lo que comprende Villamontes, Yacuiba? Todo con normalidad, tanto aquí y tanto a Tarija ya llegaron. ¿Cuántos buses salieron ayer? Uno yo largué, la mayoría saca de a uno. ¿Se llegó en horario? En horario. ¿Para ahora cuántos buses más o menos van a salir? Uno nomás. ¿Esto es el tema de los bloqueos y toda esta situación ha afectado el tema del precio y el costo de los pasajes? ¿Se ha elevado? No eleva, no eleva. Cuando hay bloqueos, sí. ¿En caso de que se reactive alguna vía alternativa para poder llegar al destino, cuál sería? Tenemos varias vías alternativas, podemos ir por Sucre, por ejemplo, es un poquito más largo, más costoso, pero se llega. Muchas gracias. Con esta información desde la terminal Bimodal retornamos a Estudios. Bien, José Helio, hasta el próximo.